Hombre, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Hay un coro que dice, él me levanta, pero que se escuche su voz hacia el cielo. Él me levanta, pero que se escuche su voz hacia el cielo, que se escuche su voz hacia el cielo, que se escuche su voz hacia el cielo. Él me levanta, pero que se escuche su voz hacia el cielo, que se escuche su voz hacia el cielo. Él me levanta, pero que se escuche su voz hacia el cielo. Él me levanta, pero que se escuche su voz hacia el cielo. Él me levanta, pero que se escuche su voz hacia el cielo. Él me levanta, pero que se escuche su voz hacia el cielo. Él me levanta, pero que se escuche su voz hacia el cielo. Amén. 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 Espíritu Santo, estás aquí. Quiero platicar con Dios. Tú sabes Señor, que yo te necesito. Por una debina necesidad, ¿vale? Yo tengo una gran necesidad siempre. La necesidad más grande que siempre le pido al Señor es esta Que necesito de su presencia Porque sin su presencia yo no soy nada ni nadie en esta vida Por eso le digo cantando ahora Si lo sabe, cántalo conmigo Quiero estar en tu presencia Si lo sabe, cántalo conmigo Y poderte conmigo Que se escucha su voz Necesito estar contigo Diga al Señor, necesito estar contigo Necesito adorar Otra vez Quiero estar en tu presencia Y poder conmigo Diga al Señor, necesito estar contigo Oh, 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 oh Necesito adorar Diga al Señor Diga al Señor Diga al Señor Diga al Señor Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Gracias Señor por mi casa, gracias por mi familia, gracias por este templo, gracias por esta iglesia. Muchos siervos anhelan tener este gran templo, pero solamente Dios y Yahweh, a un hombre dispuesto para servir, a un hombre valiente, dispuesto para invertir sus dineros. Gracias Señor por mi familia, gracias por mi familia, gracias por mi familia, gracias por mi familia. Gracias Señor, con su familia Señor hasta aquí está, a mi lado respalda lo más, en los próximos años habrá cosecha grande en su vida. Gracias Señor, en los próximos años Señor vendrán cosas grandes de bendiciones materiales en su familia, en su propia familia. Que tiene la palabra y de Salomón después de construir un templo, ahora, ahora, leyate la palabra, Dios bendijo la casa de Jehová. Y no solamente bendijo la casa de Jehová, sino también bendijo la casa de sus siervos, sino también bendijo la casa de sus siervos, y de sus siervos lo bendecirá Dios. Dale palmas al Rey de Reyes, fuerte, bendice todos los siervos de esta iglesia, como pacto, gloria a Dios, amén. Dios bendijo la casa de Jehová.